Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están chicas y chicos? Acá estamos. Nosotras acabamos de llegar del Black Friday. Les queremos mostrar todo lo que compramos. Mi querida compadre, mi sobrina. Mi mamá ya no compró porque ahí lo encontramos, pero ella va a comprar hasta mañana. Y Lupita, acerca de qué le empieza. Usted, porque está la de enfrente. Ay, caray. Miren, chicas. Mi esposo compró estas ollas, estas cazuelas. Dice que para el huevo le encantan los croquis. Para que les salga el huevo. Él quería huevos y miren, él compró y aquí están bien puestos los huevos, miren. Se los muestre para que no digan que no. Miren, aquí están bien puestos los huevos, miren, especialmente para los huevos. Así había de gente, chicas. Así había de gente. Y se compró un cuchillo. Miren. Un cuchillo. Y se compró estos para lavarse las manos en el baño, miren. Esto fue lo que se agarró. No se me iba. Esta vez para acá. La cazuela. La cazuela. La cazuela. La cazuela. Miren. Mire, miren. Esta bonita. Está bonita. Agarra esta como en tanto. Está bien bonita. Está bonita. Miren. Esta la agarré miren chicas, me encantó Y ahí enfrente dice América amigo Mi madera y yo luego nos miramos Es América amigo o no es Hollister Miren Me agarré esta También Para mi muchachita Muy bien Qué bonita miren Como se dice Thank you Ya estaba triste porque pensó que no le pongo Esa es la otra Es que es muy cariño Esa le va a quedar Y agarré de la HM En 12 dólares En 12 dólares Y agarré de la HM Y agarré de la HM Y agarré de la HM Y agarré esta un chalequito bien bonito y me encantó porque está súper súper suavecito me encantó y me agarré de la tremenda micro cross prepárense porque ahí va andale yo quiero uno como ese 107 de 400 en más de 400 dólares chicas casi 500 dólares en 107 lo agarré a mi embarazo trajo una bolsita que viviente así jalequi mira la nai me agarré chacacacá 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 me agarré me van a gustar a mi muchachita pero me van a gustar a mi muchachita bien baratos también yo quiero los negros me agarré estos tenis miren chicas me encantaron me apasionaron me encantaron y agarré los negros otros que tienen los negros los negros la mienta y luego la mienta la mienta me agarré los negros todos dj la mienta me agarré los negros la mienta si esos son como los tumbados cuentos que ahora cuentos que ahora hay una chivita y se a los tumbados y se a los tumbados y a los tumbados y a los tumbados y a los tumbados si aquí estaba a mi para Totis traer a las adiacinco un paris las g para Totis esta yo tenía galabrón los tumbados pero eran de puros de día mañana a ver si hay de cocina nomás de entrada bueno, ya fue todo chicas y los señores ellos ya me han estrenado y yo los dejo para estrenar contigo no, el de que les trajo el rutino no cabello de estrenadito ahora va a ser voy a empezar con los de carnaval a ver que tengo first a ver un vestido el américa bien bonito y es así calientito no quieren caca quédate aquí porque luego le voy a dar un regalo quédate aquí quédate aquí esto te va a dar tu regalo no quieren caca son preciosos son preciosos son preciosos estos pantalones así son de la mera que tengo aquí hay una aquí no, si son de atrás esta bien bonito así amor ve porque los hijos te van a dar lo que te compro amor y luego que no te entiendo no, 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 no dije que esta es la bolsa del regalo es la bolsa del regalo es que le voy a llevar caca allá no, venga no, espera y luego que me la he hecho bien que no es para diciembre no, es eso ahorita es eso ahorita mira que es bonita es extra large es large ah bueno a ver ah si entonces si enséñate los a llamar si te gustó o no te gustó está bonito pues si porque es verde a ver ponte la blusa lo ven de aquí ya sabía y le dije le encanta todo lo verde a mi papá a mi papá está bien bonita a ver me voy a medir la blusa a ver en la la mita así dice que la blusa mía đồ se pa es bonita el suéter se da apenas a muchos thank yous Death es mi Navidad muchos thank yous pues ¿no? porque eso fue todavía no es feliz Navidad es bonito la abatina y a mi me dijo que te agradaban Andrick se que섯 seguimos mucho caiga la de fios Miren, miren chicas. ¿Qué? ¿Comiste bien? Acá está, miren. Me encantó que regalo. Que me hija me... I love you. ¿Aquí hace falta algo? No, no, botar ahí el heno. No, 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 yo me agarre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con el heno? Sí, está bien. Está bien. ¿Qué todavía aguanta? A ver, se lo van a enseñar. Mira, ahora la gente de mi mamá después. Sí. Pues allá estamos. Pues yo sabía que hay en cama. Como nos estaban diciendo nosotros. Sí. 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 Y luego me agarre unos vans todos blancos que ya les tenía ganas porque se los vieron a mis amigas. Ya les tenía ganas. Así. Sí. Y luego yo me senté mis fays en toda la tienda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso no es malo. Sí, eso no es malo. Por el que se los va a enseñar puestos. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Sí, está bien bonito, mica. ¿Cuántos datos del vestido? Ah, de veras. Es que yo tenía el voto. No, 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 no. Después te compro unas votitas y también. ¿Por qué? Mira. Ah, porque que lo me hay. Pa, ¿eres tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa la compró y le dijo, ¿qué crees? ¿Qué con las chamarras de Hugo y el renegón? Miren, le encontré la chamarra a mi viejo. Ustedes saben que cuando la gente no anda en su casa, no le hagan caso. O es un negocio que lo conozca como usted. Él así es, sale con sus cosas. Pero es muy buena gente. Pero es muy amable en su casa. Nomás que le echas relajo. ¿Qué? Que se compre algo muy bonito. Mi mamita. Me lo paga y coca. ¿Eso es de la papaya? Miren. Hasta allá voy a decir por qué la miran. Sí, sí, la miran. No, yo voy a intentar. Yo voy a poner por aquí. Para que la miran más bien. Miren. Es un morralito. ¿Cuánto creen que costaba? Miren, aquí trae el precio. Que se lo voy a quitar para que lo miran. Miren. Y cuesta cuatrocientos cuarenta y siete con noventa y nueve. Y me la dieron a setenta y nueve. A ochenta. Y con las taxas le salió a ochenta. A ochenta y siete. Por eso la agarré. Por eso lo agarré. No creen que no me va haciendo por cosas. Porque no creen. Ahorita que no trabajo no hay margen. Y pues es todo chulo lo que nosotros nos vamos a comprar esta vez. A ver. Yo agarré esto para mi niño. A mi hija le dieron a la América. Si compraba más de setenta le daban esta cobijita. Más de setenta y cinco le daban esta cobijita. Y está tan suavecita. Apenitas. Para ponerla ahí en el favorito de mi primo. Y en Augusto para cobijarse. Va a ser mía. Ay no. Ahorita me la va a pedir. Ahorita me la va a pedir. Ahorita me la va a pedir una. A mi suavecita como de. Vamos. La mira y luego me dijo. Esa es como mi suerte. Ahorita me la va a pedir. Sí. Porque acá no hay. Tienen suerte de parro. Te agarré a este. Con esto. Esas son de muy. Son de vinillo. Muy. Con esta. Con esta. Ya no va así. Estos trajesitos. Sí. también hay bases de marinos y este es lo que va a poner el día de navidad con esta mira la camisita bien bonitos sus trajecitos de mi viñecito muy así y entonces es el apá 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 no ya usted señe la brocha la que compró la roja bien bonita es el patrón de la médica me gusta más el de roquita pero con carlos no lo vi pero tenía la madera pero tenía unos ganas de así de un deslavado y esto es de la fin esto es de la fin esto es de la fin qué bonita bien bonita ya no va a ver la vida yo no voy a ver la mitad yo no me voy a regalar muerta la de la mía espérate que acá viene siéntese ahí sentadillo venga ven 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 así soy yo de derecha esta bien bonita este sweater estaba en 70 dolares y lo agarre en 25 mmm bien calientito que esta y bien barato y este fue 3 calzones los calzones pink todos mis calzones me gustan los calzones no se los estoy enseñando puestos asi que no tienen nada de mal nooo y este una bocita que te la dieron por las cosas y este y este y me regalaron esta bolsa por la compra por la compra que hice mira que bonita el año pasado el año pasado déjenme ver el año pasado no no trae el año pasado las otras dos traían un curadito por dentro y y y y y y me dieron una tarjeta de 20 dolares le van a quitar 20 dolares a la compra de 50 la siguiente vez y y y y ya me agarre mi navidad de mi para mi y 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 nos fuimos allá a compras ahora a las especiales y agarré esa chamarra estaba en 170 y y me salió en 40 pesos 40 dolares 40 dolares pues miren no pero esta es la de alma es la misma miren no se si no se no se como la miraran ustedes si esta bien miren esta bien miren en 40 dolares estaba en 170 y la agarre pues 40 pesos y 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 chiquita, dice que no que en estas no se les pega, no se pegan los huevos no se pegan los huevos y una de estas apenas chiquita va a ser los huevitos estrellados miren 5 dólares me costó a mitad de precio esta es una tienda de cocina que hay allí se lo sacó a la bolsa la tienda la obra de la tienda mira te enseño el dinero no esta es la de la que te cayó mi amor los cuchillos un cuchillo, pues miren es que para hacer unas buenas ensaladas este para rebanar las papas las sandías para mi suegro me gusta mucho rebanar la sandía y pues en especial a la mitad de precio este miren los jabones también los jabones también que ya nos hacían falta para ya no usar el jabón de Ariel por mejor voy a poner este porque yo no estaba haciendo el jabón de Ariel sacaba de allá de las lavadoras oiga oye tú ya nomás le agarraba del puñito allí y lavarse las manos no apenas uno de estos miren usen de estos que le sirven de estos hasta las manos se les quedan bien suavecitas como si fueran de bebé ok y compré dos uno para cada baño ay también que más ah esta chamarrita miren ya quedó bien miren esta chamarrita la voy a poner y dices en cuanto estaba y en cuanto te salió pues costaba en 100 dólares y te salió en ni en 40 dólares miren qué barato es apenas el estilo de él así le gustan a él chicas sí no no por esas ni nada ya modelió bien bonita qué tal y pues hoy como dice a ver a ver ya lo hice ahora ya modelió y allí y allí y fuimos también mi viejita no halló sus medidas y mañana la van a llevar mañana es su día mañana va a ser su día de ella porque ella pues ella también ella también le quiere todas compran menos ella pero mañana la vamos a llevar a su tienda ya mañana mira y Dios nos da y nos cuesta ay pues sí eso fue todo por hoy chicas espero les haya gustado este video espero les haya encantado lo que compramos del Black Friday viernes negro para las personas que viven en otros lugares en otros países el día de hoy se festeja viernes negro ¿por qué viernes negro? porque dan todo el descuento chicas las cosas que están súper carisísimas las rebajan tienen el 75 80 60 dólares 60% de descuento así que este fue nuestro ¿qué buscastan? nuestra navidad como que dicen y fue lo que compramos y pues los quisimos compartir a todos ustedes espero les haya gustado este video este video solamente va a ser de puro compras así que no esperen que haya otro regalo solamente fue de puro regalo y les mandamos un super abrazo a todos esperamos que se encuentren va a ser una buena mucho vengan si todos para despedirnos amor vengan si todos para despedirnos despedir el video mi abuelo mi abuelo mi mamá oye ya es el final ¿verdad? si ya grabamos acá ya se acabó el video ya se acabó de horas bueno nos despidemos no se despide nomás decimos hasta luego nos despide nos despide nos despide por esta vez hasta la próxima volveremos otra vez estar automáticos con ustedes adiós bye gracias a todos por su compañera gracias a todos por sus bendiciones gracias a todos por sus buenos deseos que tengan una hermosa y bendecida noche les deseamos todo lo mejor del mundo que yo siempre nos los bendiga no olviden suscribirse no olviden no olviden ponerle pantalón no olviden ponerle ya ya se quito el pantalón niñas es que yo pensé que iba a hacer mucho frío hasta ahorita le llevo el calor ya como me lo voy a dormir no no olviden ponerle like no olviden compartir y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones chicas y les mandamos un super abrazo muchos abrazos bye 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 que yo siempre me la escribo y siempre bye adiós que se pasen una buena navidad y un saludo que tengan una feliz noche con su esposo sí y la que no lo tenga y la que no lo tenga